Música Escuela Nina, Marcelino Román Sí, ellos están contentos porque bueno, es una forma de llegar a la familia de que participen de esta campaña solidaria de que acerquen a todos los puntos de interés donaciones y que bueno, sea un éxito como todos los años y ayuda tanto a nuestra ciudad, a todos los que lo necesitan Hemos estado recorriendo otras escuelas y todos coinciden que es importante también que los chicos desde bien chicos, vayan formando esta cultura solidaria Así es, es una forma de educar, de enseñar, de ayudar al otro Hemos participado en varias campañas este año y nos sumamos porque sabemos que hace bien La idea, bueno, justamente es fomentar las donaciones Así es, así que bueno, colaborar desde la escuela con esto que ustedes organizan y que hace tantos años ya lo vienen haciendo y poner nuestro granito de arena Bueno, y organizando acá los gurises que están todos juntos y muy eufóricos ya hemos practicado el cierre como siempre de estas notas La idea es poder contarles justamente que son muchos establecimientos educativos los que se han sumado y Lorena en representación de la Marcelino Román también dice presente Así es, esta escuela, la escuela Nina, Marcelino Román y el 11 por todos, gracias por compartir con nosotros esta experiencia Ayudar hace bien, no nos olvidemos Y ahora vamos con todos, a ver chicos como practicamos, a la cuenta de tres, ¿sí? Uno, dos, tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!